¡Suscríbete al canal! Puede ser porque tiene wallhack que miran por a través de las paredes, aimbot que te pegará un disparo y te revienta la cabeza de por sí así como jugando, o si no tienes autobunis altas y un montón de cosas más. Así que nos dieron como este pequeño poder, por así decirlo, para un veredicto hacia esas personas que podrían estar haciendo un poquito de trampita en el juego, que hay mucho y me ha tocado bastante también cuando he estado jugando. Así que quería compartir este pequeño poder que me dieron en sí para mejorar la comunidad de Counter Strike. Quería compartirlo con ustedes porque va a ser uno de mis primeros Overwatch, así que va a ser muy especial hacer como esta pequeña serie para ustedes si es que les gusta. Así que nada chicos, vamos al primer Overwatch de este video. Empezamos y nada, te lo puedo creer, que es pinbot más hijo de mil puta. ¿Vieron cómo empezó girando? ¿El sospechoso va? ¿Cuánto va el sospechoso? 9-12. Y mira cómo empieza a girar. ¿Qué? ¡Pega cabeza! ¡Pega cabeza! ¡Me mira esas cabezas! ¡Me las pega el skinbot, papu! ¡Hijo de mil puta, de verdad! Esta gente sí que merece un bug, pero de los buenos. Así que con regalos, sorpresas, cintitas y bien presentado. Y encima se buggean, mira cómo se buggean las puertas. No, ahí está todo re buggeado, está negro, mira, mira. ¡Qué mierda! Se le buggea. ¿Qué? Ah no, agarró el bot. Uy, ahí es que este mierda se teletransportó. Pero mira cómo gira, chitero de mierda. A los finales dan risas. Estás haciendo de ahí así. Porque de verdad es tanta la necesidad de poder ganar o poder subir. Que tienen que ocupar estos chips de mierda. Sacados de, no sé, de un app del celular. Para poder ganar y... ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asqueroso! Pero, pero... Me causa rareza porque el sospechoso va 13-13. Pero... ¡Es re malo! Van perdiendo 11-6. ¡Ah, claro! ¡Ay, saca! ¿Saco teco? ¡Saca teco más encima! ¡Saco la teco! Vamos, que se fueron todos para... Van por main. Y no, mira cómo gira este hombre. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco como mata! ¡Se tiene el back merecido! Desde que partimos ya empezó girando el hombre. Pero... Este chico dijo... No, vamos 11-5. Cuando la activó 11-4. Prendamos el cheat. Prendamos el cheat para ganar. Por Dios. Oh, como deben estar quemándose lo otro. Mira, más encima Dalmatac. El primero va 28-14. Ese debe ser... Bueno, es el mejor. Se debe estar quemándolo, hermano. Pero ya lo tienes que haber visto girando millones de veces ahí. Ahí lo desac... ¡Y ahí se hace boony! ¡Hace boony! Dale, que te tengo otra más, papá. Podría prácticamente ir al baño. Ir a hacer cualquier cosa, se va a dar de una vuelta. Y este tipo va a seguir girando toda su vida. Y es más que obvio que les ganaron. Más que obvio que la remontaron por este... ...fetero de mierda. Por Dios. ¿Cómo giras en...? Igual... ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? O sea, para mí... No... ¡No! ¡Ya! ¡Córstemelo! ¡Cuándo! ¡Why! ¡Sí! ¡Cóndale! lo más gracioso de esto es que igual debe molestar mucho jugar así girando por lo menos yo que lo estoy viendo así ya solo verlo me mareo un poco pero no tu hijo de puta se merece venir baneado pero... pero dale espero tenga bastante skin para que no recuere más no se lo roban bueno que vamos a hacer con este overwatch por dios projeantes estos pinbots de mierda molesta mayor trampa de posición demostrado más allá de toda duda razonable trampa de visión totalmente igualero otro tipo de trampas tenía bunis de hecho unos 6 7 bunis se llevó mal comportamiento no tenía mal comportamiento así que nada chistere hijo de puta se van a pegar que baxito con regalito incluido para navidad así que nada chicos vamos al otro overwatch que hijo de puta que hijos de puta van a aparecer en esta mierda listo empezamos el segundo overwatch jajaja y ya mira 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 tiene uno girando ya jajaja hijo de puta tiene un compañero girando también vale el día de los pinbots hoy si vieron cuando empezó la partida what se que he huyado cuando empezó la partida tenía un compañero que estaba girando así pero como una pirinola uuuh o que oh re malo parece que apagó el jajaja parece que apagó el cheat el hombre a ver a ver dale que se quede afk uy el que estaba girando esos amigos parece que apagó el wall también osea apagó el cheat también apagó el spinbots dale dale que salimos tarde y lo matan jajaja y lo matan vieron como estaba girando al principio así que para mi que lo apagó pero te fuiste denunciado porque te iba al principio papo así que no te salvas la resolución de esta va a ser la misma que esta haciendo que estan haciendo estos dale va por patio y ganan dale que te pega un buni asi con esos pequeños bunis dale se quedan don t don t mando por medio y le adelanta sin problema porque sabe que no hay nadie ya parece que este tipo apagó el spinbot apagó el wall apagó todo porque nos están matando mucho dale dale nos fuimos segunda mitad nos vamos de terror ahora con eso espechoso vamos por larga doble puertas uno cubriendo carro y los demas tome nada y el de carro y el de carro uuuh y le mete por detrás sentate la bomba va para beta estos se van para larga la bomba va sola un empatio lo mató dardo el otro wall osea el otro hack uuuh mataron al gran neyer lo sentaron uuuh que tiro mas falso uuuh que vergüenza mas como decirlo a ver el hijo de puta y dardo apagaron allá indiscutiblemente su wall bueno el chip del spinbot pero lo mismo ocuparlo así que aunque después de la segunda mitad haya apagado su hack yo lo voy a reportar igual y que se coma todo el bug el hijo de puta este demostró a mayato algo razonable demostró a mayato y buni también se mandó unos buni enviado el directo y espero este vuelo correcto para que nos den ese suculento pack de experiencia que va a poder hacer las resoluciones de overwatch así que nada chicos enviado a veredicto y vamos al tercer overwatch de este video y ultimo por supuesto dale partimos el tercer overwatch estamos en el mapa de mirage vamos a ver que pasa ahora con esta gente es sospechoso va cuánto va sospechoso sospechoso 6-9 va bastante mal diría yo 3-8 pero van ganando los terroristas 8-3 hasta ahora nada se queda cubriendo T dale no le va a pasar nadie por ahí tenemos uno en L tenemos uno en ventana y mataron al DST bueno toda la sospechoso solamente está cubriendo caverna ahora sale dale tenemos uno en jungla y se pone a girar hijo de puta al cielo más encima pero lo apago que mierda hace chiste ahora que se apagan y se prenden cuando quieren este hombre pero fue re falso el tiro que le pegó no nada dale tienen un bot los CTs que hace no entiendo que mierda hace ahí y no entiendo por qué dejaron la bomba el TT y le pegó al compañero ¿no? le pegó al compañero le pegó no no entiendo que está haciendo la gente de terror dale se va para A se va para B se va para A se va para B se va para ratas se va para beta ¿para dónde? ¿qué mierda hace pequeño? ¿qué hace pequeño sospechoso? dale tira el humo en L y va a plantar bueno que queda uno solamente que está ocurriendo o sea y se pone a girar pero ¡uh! que cheat más raro que cheat más raro el hijo de puta se pone a girar medio segundo y pum lo quita vale que ya lo vio detener gual obviamente ya lo vio ya se iba a mandar el 360 el hijo de perra y lo matan y lo matan dale que vamos 3-10 bueno va ganando pero no tiene necesidad de ocupar llamada el bot el spin bot así que ¿para qué arriesgarse? ¿para qué arriesgarse? pero por favor ponte a girar otra vez ok hay uno en L la gente está toda en conector ¡uh! le pone una cabeza 3-10 y beta lo gualea the headshot va encima pero yo lo vi yo lo vi girando bueno todos lo vimos girando déjenme abajo en los comentarios que si ustedes parece que si tenía spin bot o si giró porque giró aunque no creo que girar ese ritmo me impresionó que como lo miró de igual trató de hacerle 360 pero no le salió me hijo de puta dale la bomba está entre T y media ¡uh! ah pero mató al bot encima eso no tiene ni un mérito ¡uy! pero los 7-10 son re malos 7-10 bueno hay uno cascabel que le está dando a todos Baco Baco y el Baco te van a pegar bastardo ok de aquí más adelante no creo que veamos muchas cosas sospechoso porque ya ¿para qué? como les dije ¿para qué se va a ir? ahora 4-14 vayas a ocupar el chip pero como lo vimos girando como lo vimos girando te voy a meter un back que te cagas no hay necesidad de tirar ese humo termino el Overwatch bueno chicos yo lo vi girando yo lo vi girando un par de veces y eso es que lleva Spinbot no hay no hay nada lleva Spinbot y está más está más que dicho pero el chico le ha dicho no ya vamos ganando por mucho ¿para qué? voy a seguir jugando con esta mierda pero nada chicos ya te vimos con el Spinbot así que te vamos a meter un back he demostrado más allá dudas razonables dudas razonables el boni y maya no sé le va a poner spray suficientes y mal comportamiento pero insuficiente pero hijo ya te vimos con el con el Spinbot de mierda que hemos visto a los tres sospechosos con el Spinbot así que nada chicos back y pa casa muchas gracias por ver este Overwatch el primer Overwatch que hago gracias a la gente de YouTube que ya somos 3000 suscriptores en el canal espero que les guste este contenido nuevo y yo se los comparto porque a mi me encanta Counter Strike y nada espero disfruten esto conmigo y lo que dejo es que más adelante saque así que nada chicos suscríbanse acá abajito déjenme su like y comentenme si es que de verdad esto merecían o no el back y los reportes que hice en este Overwatch así que nada chicos espero les haya gustado les mando un abrazo bien grande que me vaya muy bien nos vemos hasta la próxima chau 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 chau